Tras los comicios, los senadores al parecer volvieron con ánimo para legislar. Tanto así que el senador por Monte Plata, Charlie Mariotti, sugirió sesionar tres días a la semana para dar salida a proyectos de ley que están demandando los diferentes sectores del país. Mientras tanto, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, adelantó que en la próxima sesión rendirá un informe de las iniciativas que deben ser aprobadas. En los próximos días, entre las que citó los diferentes códigos, extensión de dominio y otros. Serán incluidos a partir de la próxima sesión y que serán distribuidos y constituidos al mismo tiempo comisiones bicamerales con la finalidad de que nosotros, este periodo legislativo, como senadores, podamos rendir un informe favorable para que todos, en un mes, tres, cuatro proyectos fundamentales que están ahí se vayan para la Cámara de Diputados. Bueno, el Senado dice que va a sesionar hasta tres días a la semana, o es lo que propone Charlie Mariotti, pero habría que preguntar también al Congreso, a la Cámara Baja, a ver si están de acuerdo. En todo caso, recordemos que proyectos como la ley de partidos políticos y también la ley electoral forman parte de esas iniciativas que, se ha dicho, deben ser aprobadas antes del 16 de mayo.